Y expectativa en Barbosa por quien asumirá de manera definitiva la alcaldía para el año 2019 luego de que el alcalde titular fuera enviado a la cárcel. Por ahora el gobernador de Antioquia nombró como gerente encargada a la gerente de paz de Antioquia Tatiana María Gutiérrez, pero se espera que en enero próximo el partido de la U entregue la terna de donde se escogerá el alcalde.